presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. 711 personas cumplieron con su derecho al voto a través del voto en casa. El Consejo Nacional Electoral habilitó 110 rutas a nivel país para cumplir con este evento. Daniela Valencia nos cuenta más. Con un fuerte resguardo policial y rodeado por la prensa, fue como Edmundo Merizalde ejerció su derecho al voto desde la comodidad de su hogar. Él fue el primer elector empadronado que ejerció su derecho democrático bajo esta modalidad. Al igual que él, este viernes a nivel nacional, 711 personas inscritas sufragaron en sus domicilios. Se trata de hombres y mujeres con discapacidad física igual o superior al 75%, que no pueden trasladarse a los recintos electorales, pero cuya condición no les impide participar en la jornada electoral. A partir de las 7 de la mañana, agentes de la Policía Nacional se encargaron de custodiar los kits electorales y trasladarlos a los diferentes domicilios. Para cumplir con este proceso, el CNE habilitó 187 juntas receptoras móviles. Para asegurar que los servicios electorales lleguen por igual a todos los segmentos de la población, sin ninguna restricción y más aún hasta las personas que por enfermedades graves o por alguna condición física tienen dificultades para acceder al voto en los diferentes recintos electorales. Con la oportuna implementación de las políticas públicas, vamos fortaleciendo la participación política de las personas con discapacidad en el Ecuador. Richard Vasco también sufragó a través de esta modalidad. Cuenta que es la primera vez que lo hace, pues hace 28 años tiene una enfermedad que le impide estar mucho tiempo de pie. Anteriormente optaba por inasistir a las jornadas electorales. Me da la oportunidad de poder expresarme lo que antes no podía. Cada una de estas juntas móviles está integrada por tres vocales principales y dos suplentes. El paquete electoral, la urna y biombo fueron entregados directamente por las Fuerzas Armadas en cada delegación electoral. Finalizado el circuito de visitas, la urna será sellada y entregarán junto con el paquete electoral en el centro de procesamiento electoral donde se mantendrán con resguardo militar hasta el día del escrutinio. En el país están empadronadas 417.131 personas con discapacidad para los comicios 2023. A más del voto en casa, estos ciudadanos cuentan con modalidades como voto preferente, voto asistido y mesa de atención preferente. Y en la provincia del Guaya se alistan los últimos detalles antes de los comicios. Luis Alfredo Zúñiga nos da la información a esta hora y nos cuenta que los kits electorales ya están siendo entregados en los diferentes cantones de la provincia. Adelante Luis, tú continúas. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora me encuentro en la delegación del Guayas del Consejo Nacional Electoral. Durante este viernes se ha capacitado a miembros de las juntas receptoras del voto. También se llevó a cabo el voto en casa en la provincia y ya inició la distribución de los 9.263 kits electorales a los 25 cantones del Guayas. Los detalles de esta jornada previo a los comicios en el siguiente reportaje. Veamos. En la delegación del CNE en Guayas no se descansa. Y es que a dos días de los comicios el tiempo corre y el calendario electoral sigue su curso. Este jueves se cerró la campaña y a la medianoche inició el silencio electoral hasta las 5 de la tarde del domingo. Es decir que los candidatos y partidos políticos no podrán hacer propaganda o se enfrentarán a una sanción de 225 dólares. Los 5.497 privados de libertad empadronados en el país también sufragaron este jueves en 35 cárceles. Y este viernes a las 7 de la mañana se llevó a cabo el voto en casa. Que en la provincia del Guayas contó con la participación de 77 personas inscritas. Pero eso no es todo. Según el artículo 123 del Código de la Democracia arrancó la ley seca en el país. Esto desde el mediodía de este viernes y hasta el mediodía del lunes 6 de febrero. En este lapso se prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. Quienes infringan esta disposición recibirán una sanción de 225 dólares. De esta manera todo sigue su curso. La jornada democrática del domingo iniciará a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ese lapso 13.4 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a 5.667 autoridades locales del Consejo de Participación Ciudadana y responder las preguntas del referéndum. A las 6 y media de la mañana se iniciará la instalación de las juntas receptoras del voto. El domingo también se aplicará la campaña de Taxi Solidario, que está destinada a trasladar a 369 personas a nivel nacional con alguna discapacidad hasta los recintos electorales. Una vez concluida la jornada electoral, arrancará el escrutinio y los integrantes de las juntas receptoras del voto empezarán con el conteo, que se estime toma algunas horas por la cantidad de papeletas. Para poder ejercer el derecho al voto se deberá presentar la cédula de identidad o su pasaporte, sin importar la fecha de caducidad. En este marco el registro civil atenderá este fin de semana, el sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Finalmente indicarles que en cuanto a la distribución de los kits electorales en la provincia del Guayas a esta hora de la noche, se lo realicen los cantones El Empalme, Balsar, Colimes, Pedro Carbo e Isidro Ayora, mientras que este sábado se lo hará en Guayaquil. Con esta información los dejamos con más en Estudios. Muy buenas noches. Gracias a ti Luis Alfredo por la información. Y varias encuestadoras señalan que cualquier cosa puede pasar el domingo en algunas jurisdicciones debido al porcentaje de indecisión que aún mantienen los electores a horas del proceso. María Gracia Acosta nos explica. Muchos electores podrían llegar a los recintos electorales y decidir su voto recién con papeleta en mano. Será entonces aquí donde se definan los resultados en algunas ciudades y provincias del país donde nada está dicho. Conversamos con encuestadores sobre lo que podría significar el nivel de indecisión que se mantiene pese a reducirse a medida que se acerca el momento del voto. La indecisión que supera incluso el 60 por ciento. Hay muchos electores que a lo mejor decidirán el día domingo. Aparecen ya datos de inclusive de una indecisión muy alta pero sobre todo un voto nulo, un rechazo al tema de candidatos. Hay un nivel de indecisión altísimo hasta el día de hoy. Esto quiere decir que en Quito todo está por definirse el día domingo. La encuesta es una foto del momento y es por eso de aquí al domingo que puede haber cambios. Un nivel de indecisión que inclusive podría de alguna manera definir en ciertas jurisdicciones que tienes unos empates relativamente técnicos que están dentro de ese margen de error. De acuerdo con los encuestadores hay varios factores que inciden en el nivel de indecisión. Serios problemas en el país indudablemente, una crisis económica que nos agobia, problemas de inseguridad, pero también al momento en el que se realiza. Además se debe considerar que muchos candidatos no han hablado tampoco de los temas de interés del elector. Se han dedicado a hablar acerca de seguridad, economía, bla, 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 pero no han hablado de los otros temas sobre los cuales tienen una responsabilidad de ganar las elecciones. Que no han tenido una exposición clara de los planes de los 18 hasta los 65 años y más. Dice en un 58% que de no ser obligatorio el voto no concurriría a las urnas. Estrategas hará Exitpol del referendo, mientras que Market anuncia Exitpol también de dignidades en 17 provincias. Por su parte Sedatos informa que no lo hará porque han recibido amenazas, pues aseguran que hay intereses que no quieren que informen resultados. Que hay incursión en el proceso electoral, también de los grupos narcotraficantes. Que nos han amenazado, dicen, no necesitamos que ceden datos. Sin embargo, cierran tracking hasta la noche del día sábado. Vamos con otros temas. La Corte Constitucional admitió a trámite seis acciones extraordinarias de protección presentadas por instituciones del Estado con las que se busca revertir el fallo que ordena devolver los bienes que les fueron incautados a los hermanos Isaías. Carlos Acoto nos tiene más detalles en la siguiente nota. La Procuraduría General del Estado, el Centro de Inteligencia Estratégica, el Banco Central y otras tres instituciones del Estado interpusieron sendas acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional en contra de los fallos judiciales que ordenan devolver los bienes que les fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios del quebrado Filambanco. Los recursos fueron presentados entre el 4 y el 19 de octubre de 2022, año en el que el Estado sufrió varios reveses judiciales en este caso, todos en los tribunales de la provincia del Guayas. En mayo de 2022, el juez Johnny Lituma resolvió que los bienes que les fueron incautados a los exbanqueros en 2008 por parte de la extinta Agencia de Garantía de Depósitos AGD, debían ser restituidos. Lituma basó su decisión en una acción de medidas cautelares que los hermanos Isaías presentaron en 2018. Cuatro años después, en 2022, para sorpresa de la Procuraduría, ese recurso se transformó en una acción de protección favorable a sus intereses. Como respaldo, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en 2016 determinó que el Estado debe repararlos. La decisión de Lituma fue apelada en la Corte Provincial del Guayas, pero ahí un segundo revés. Los jueces Richard Gaibor y Carlos González hicieron mayoría y ratificaron la decisión adoptada en primera instancia. Mientras que la jueza Fabiola Gallardo salvó su voto. Ambos fueron destituidos por infracciones gravísimas relacionadas con sus decisiones en otros casos, pero deberán ahora remitir un informe sobre sus actuaciones en el mencionado proceso. De igual forma, la Corte Constitucional le ha pedido explicaciones al juez Johnny Lituma luego de admitir al trámite las acciones extraordinarias de protección que han sido presentadas. Se ha otorgado 10 días para que los señalados respondan. Plazo que vence la próxima semana. Hoy se llevó a cabo en La Tacunga la primera charla sobre la situación actual del volcán Cotopaxi. Los técnicos del Instituto Geofísico que realiza monitoreo constante estarán todos los viernes conversando con la ciudadanía sobre el comportamiento del coloso que hoy tuvo una actividad muy alta e importante. Juan Pablo Toro nos cuenta más. En el informe del Instituto Geofísico desde jueves 2 de enero, la red de vigilancia del volcán Cotopaxi registró emisiones continuas de gases y ceniza. El nivel de actividad es moderada a ascendente. Este viernes, el tremor fue menor. Con las emisiones de ayer, que era lo más alto que hemos registrado desde 2015, realmente era muy notable esta energía que fue expulsando el volcán. Un pulso con emisión de ceniza en horas de la tarde, que más o menos, como ustedes saben, alcanza unos 2.5 kilómetros. El monitoreo al volcán Cotopaxi es permanente por parte de los técnicos del Instituto Geofísico. Esto les permite ir haciendo comparaciones para tener datos reales del comportamiento del coloso. Comparado como empezó en octubre, la actividad poco a poco ya han intensificado. La vibración en el volcán debido a la salida de todos los gases, debido también a la salida de ceniza, es más continua y también de valores más altos en nuestros instrumentos sísmicos. Cinco minutos con el volcán es parte de una serie de talleres que se realizará todos los días viernes en la ciudad de La Tacunga con los técnicos del IGE. El objetivo, conocer de cerca el trabajo técnico y monitoreo del volcán. Para conocer no solo la última situación del volcán Cotopaxi, para conocer todo lo que entraña la ciencia de la vulcanología, para conocer de cerca cuáles son las mediciones que se están haciendo. Este ciclo de charlas se efectuará los días viernes a partir de las 9 y 30 de la mañana. La ciudadanía tendrá la oportunidad de realizar sus inquietudes a los técnicos del Instituto Geofísico. Seguimos amigos, la solicitud de juicio político en contra del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, está en su recta final. Los interpelantes del proceso fueron recibidos por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para sustentar sus acosaciones. La Comisión de Fiscalización de forma virtual recibió a Alejandro Martínez como parte de los testimonios que solicitó Patricio Carrillo, esto en el marco de la solicitud de juicio político en su contra. El impacto, nueve personas fallecidas, 37 mil empleos perdidos, un millón 96 mil empresas y o personas afectadas, y obviamente 1.115 millones de dólares en pérdidas económicas. Este es el resultado del par. Y es que a Carrillo se lo acusa de incumplimiento de funciones durante las protestas de junio de 2022. ¿Y dónde está el juicio a organizaciones como la FENOCIN o la CONAIE, que básicamente se van en contra de mis derechos y de todos los ecuatorianos? Las declaraciones de Martínez provocaron reclamos entre los asambleístas y acusaciones entre ellos. Aquí habemos asambleístas serios, que más allá de nuestras diferencias podemos aportar para el bienestar común. Pero yo no voy a permitir, con todo cariño, con todo respeto, señor Martínez, que usted venga a esta asamblea y nos eche la culpa de todo lo que está pasando. Yo sugiero que se centren al tema que han sido llamados a testificar y no agredir a la asamblea. ¿Le guste o no? Somos asambleístas y hay que defender la primera posición del Estado. A mí no me llegan algunas cosas. Señor secretario... No, pero usted es parte del gobierno, ¿qué le va a llegar? Usted defiende al gobierno y es parte de todo. Bueno, se exalta, colega, no se exalta, tranquilo. Luego recibieron a Lucía Plasencia, quien es parte de los interpelantes, para exponer sus acusaciones. Mientras tanto, Carrillo no acudirá a la comisión y ejercerá su defensa de forma escrita. El plazo para presentar el informe recomendando el juicio político, ¿no?, termina el 8 de febrero. El segundo al mando de los choneros, alias JR y otras 12 personas, fueron sobreseídas luego de que la fiscalía no los acusara por tráfico de armas. Carlos Acoto nos informa que la policía rechaza esta decisión y pide que se revise la prelibertad que le fue otorgada a Junior en diciembre pasado. Fue detenido junto con una treintena de personas que lo custodiaban. Alias JR, segundo al mando de los choneros, recuperó su libertad por unas cuantas horas el 15 de diciembre pasado luego de acceder a la prelibertad. Pero a su salida, sus hombres y la policía se enfrentaron. En el parte policial consta que se procedió de manera oportuna a cerrar la vía. Al intentar parar la marcha, toman una actitud desafiante, haciendo caso omiso a las palabras de alto policía nacional. Estos disparan en contra del personal policial, por lo que con la finalidad de neutralizar la acción, se realiza el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, dando inicio a un enfrentamiento armado disparando con armas de fuego y arrojando un explosivo granada tipo limón para tratar de evadir el registro policial, la misma que no detonó. El enfrentamiento detuvo la marcha de los vehículos que circulaban esa noche por la vía a Salitre. La policía sometió a los sujetos y levantó evidencia. Armas cortas, armas largas, municiones, explosivos, chalecos antibalas y equipos de comunicación. Todo el Ecuador fue testigo de un operativo policial en el cual se encontraron a personas que estaban en grupo, que estaban con armas de fuego y otros elementos. Se les dictó prisión preventiva por presunto tráfico de armas de fuego. Sin embargo, este miércoles, el fiscal del caso, Julio Sánchez, decidió abstenerse de acusar al segundo al mando de los choneros y otras 12 personas, argumentando que unos no tenían armas de fuego y los que sí tenían los permisos correspondientes pues pertenecen a una empresa de seguridad cuyo gerente brindó testimonio en el proceso, asegurando que se prestaba un servicio de protección VIP de parte de un grupo llamado Halcones que dijo está integrado por personal activo y pasivo de militares y policías. En efecto, en la lista de detenidos hay un marino en servicio activo y un militar en servicio pasivo. Ese servicio VIP lo recibía alias Junior, a quien catalogan como una figura pública criminal, FPC. Fiscalía dice en su dictamen abstentivo que las armas que fueron encontradas no se usaron y que muchas estaban separadas de su cargador. La Policía Nacional del Ecuador rechaza este tipo de decisiones que afectan el arduo y valiente trabajo que realizan día a día los policías ecuatorianos en busca de la paz social. Este tipo de acciones afectan la lucha diaria que el Estado realiza en contra de los GDO que van en contra de la seguridad ciudadana. Frente a este dictamen de la Fiscalía, la jueza Dirce Guzmán dispuso girar la boleta de excarcelación a fin de que se disponga a la inmediata libertad de los sobreseídos. La audiencia en la que se debía conocer si la jueza de Pichincha, Luz María Ortiz, llama o no a juicio a nueve militares en servicio activo y pasivo como autores del delito de asesinato de Froylan Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 nuevamente fue diferida. En esta ocasión, varias de las defensas presentaron solicitudes de diferimiento argumentando que la convocatoria a la audiencia se dio con pocas horas de anticipación. Este proceso ha pasado por ocho fiscales. Se ha investigado sin éxito como ejecución extraoficial, homicidio y ahora por asesinato. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por este último delito se instaló en mayo de 2022. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que se investiga a todo el personal militar a raíz de las revelaciones sobre la supuesta vinculación de marinos con el crimen organizado y narcotráfico. También anunció que se repotenciará el radar de Monte Cristi y se comprará uno nuevo. Luisa María Heredia nos da los detalles. Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también salió al paso. Ante la supuesta participación de más de 40 marinos en servicio activo y pasivo en delitos como el robo de armas y municiones para venderse las a bandas del crimen organizado, a las que también se les habría entregado información sensible que habría evitado que Colombia y Ecuador den duros golpes al narcotráfico. El general asegura que los malos elementos ya fueron separados. El personal que con indicios ha sido detectado ante posibles relacionamientos ha sido separado de la institución y han sido puestas las denuncias correspondientes para que Fiscalía realice lo que corresponde. Señaló que a la interna se mantiene una investigación abierta a todo el personal militar. Hemos instalado ya procesos de confianza, polígrafos, diferentes tipos de pruebas que nos dan la seguridad, la idoneidad del personal del mando en nivel de funciones especiales y los procesos de ingreso también a las instituciones militares. Proaño desmintió lo denunciado por el Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el cometimiento de un supuesto peculado en la repotenciación de tres corbetas misileras. Ratificó que estas embarcaciones que le pertenecen a la Armada y sus radares sí funcionan y que cumplen con su misión de ejercer control marítimo. Los procesos de contraloría están siendo efectuados y eso determinará si es que ha existido o no algún tipo de anormalidad. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habló también del radar de Montecristi que quedó inoperativo tras una explosión que se registró apenas 11 días después de que empiece a funcionar. Existen los procesos que corresponden para poder recuperar este radar y estamos en adquisición de un nuevo radar. Sin embargo, es importante hacer conocer que se han ubicado otros radares en varios puntos para que puedan cubrir el espacio. Esto incluye a Manaví, acotó con un 100% de operatividad en la detección de narcoavionetas. Sobre el radar de Santa Elena que el presidente Guillermo Lazo ofreció a instalar, el general Proaño insistió en que el proceso sigue en marcha. Y desde el 2021 se han presentado 13.000 denuncias por extorsión en la Fiscalía, pero solo 54 de ellas han terminado en sentencia. Si bien en Guayaquil, Quito y Manta las denuncias por los vacunadores se han triplicado, en ciudades como La Troncal, Guaquillas y Manta se han multiplicado por seis. Daiera Monroy con el informe. El término vacunadores hoy lo conocemos todos. Ya no es exclusivo de Guayaquil o Esmeraldas. Las extorsiones a comerciantes, dueños de pequeñas tiendas y hasta padres de familia, han llegado a todo el país. Pero ¿cuándo la situación se salió de control? Según las cifras de denuncias en la Fiscalía, fue en 2022. Si bien seguramente existe un subregistro, pues no todos denuncian en Fiscalía. Estos datos nos ayudarán a entender la magnitud del problema. Guayaquil encabeza la lista con más denuncias por extorsión. En 2021 se denunciaron 424 extorsiones. En 2022, 1.276. Es decir, tres veces más en un solo año. Y en lo que va del 2023, en Guayaquil ya se han colocado 174 denuncias. Si la tendencia sigue, el 2023 podría cerrar con el doble de denuncias por extorsiones que las ocurridas el año pasado. En esta ciudad, la situación está agobiando sobre todo a los comerciantes. Esta madrugada, moradores de La Prosperina atacaron a un supuesto vacunador. Fue asesinado. El crecimiento de las cifras de denuncias por extorsiones en Quito es similar al de Guayaquil. Las denuncias pasaron de 560 en 2021 a 1.015 en 2022. Pero además de estas ciudades donde también aparece Cuenca, Esmeraldas, Babaoyo y Machala, hay ciudades pequeñas donde la situación parece ser aún peor. La Troncal es un ejemplo. Es una ciudad de cañar de solo 70.000 habitantes. Allí las denuncias por extorsiones pasaron de 27 en 2021 a 233 en 2022. Es decir, las extorsiones se multiplicaron por 8 en un solo año. En Guayaquil en 2022 se presentaron 5 veces más denuncias por extorsiones que en 2021. Y las denuncias a consecuencia de las vacunas también se han triplicado en Durán, Ambato, Milagro, Manta y hasta en Pasaje. Pero además, lo que reflejan estas cifras oficiales de la Fiscalía es la baja respuesta de la justicia. Entre 2021 y 2023 se han presentado 13.130 denuncias y se han emitido solo 54 sentencias. En corto, Piqué en la puerta de la casa de Shakira. Ella no lo deja entrar. Ya les contamos por qué. Seguimos y ahora con algo diferente porque nos vamos hasta Nueva York, Estados Unidos, para conocer a un talentoso ecuatoriano quien captura a la Gran Manzana desde las alturas y también los mejores momentos de celebridades como Jennifer Lopez, Kim Kardashian y otros. Sus fotografías le dan vuelta al mundo. El quiteño Dani Barrera es uno de los fotógrafos más reconocidos de New York, ciudad en la que vive hace ya 16 años. Dani, comunicador social de profesión, siempre tuvo interés por lo audiovisual. Cuando vivía en Ecuador, de hecho, trabajaba en comerciales de televisión. Llegamos acá en la situación más complicada del mundo porque fue la recesión económica justo, entonces no había trabajo. Me tocó trabajar haciendo pizzas en Sephora, que era el maquillaje. Sin embargo, con su cámara no desaprovechaba ningún momento y así fue como su vida profesional tomó el rumbo que él soñaba. Estaba en un cementerio que se llama Calvary después de una nevada bien fuerte que hubo aquí y me encontré un coyote ahí. Entonces no es usual encontrar un coyote en Manhattan, en la ciudad. Y las fotos lo sacaron en las noticias porque era en NBC News. Primero llegó la fotografía aérea. En Ecuador estamos listos para hacer un vuelo sobre la ciudad de Nueva York. Consiguiendo ser en cinco ocasiones finalista del Empire State Photo Contest. También realiza fotografías a personajes del espectáculo. Una vez tuve la oportunidad de trabajar con Jennifer López. Jennifer López salió, iba a demostrar que estaba con Alex Rodríguez, que era la primera de las primeras fotos con Alex Rodríguez. Específicamente esto creó Lady Bianca. Ella contrataba a sus propias agencias, sus propios preparatios para sacar sus fotos perfectas. Y por ejemplo, un día salía Kulny Kardashian y me dice por favor no me tome sus fotos, ahorita estoy sin maquillaje, regresan y dicen cuando salga te doy la foto. Entonces salen y te dan la foto. Entonces es como una interacción de respeto muy poco. Actualmente trabaja para Backgrid, una de las más importantes agencias de fotografía de celebridades. Sus fotos han salido en importantes portadas como la revista People, Daily Mail y más. Gracias.